Bueno, entonces, para que quede el vídeo, porque me alcanzó, en ese momento no había comenzado. Hoy es 1 de abril del año 2015. Estamos en Charlotte. ¿Está casado o tiene pareja? Divorciado. Divorciado. ¿Hace mucho tiempo? Hace como 10 años. ¿Es abuelo o algún familiar? Así que haya muerto, que tenga algún especial, que lo haya sentido especialmente. No, madre y madre. ¿Su madre? Eh, hijos. Dos. Ashley. ¿Qué son ellas, no? No, una es mi castra. Ah, ok. Ashley y Daniel, que son hijos directos. Y mis castras son... Y ellas son importantes también, claro. Están dentro de mi vida. Vale. ¿Me he dicho el nombre? La más grande es Vanessa. Vanessa. Yohana. 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 Ah. Esto. Ok. Voy a seguir preguntando. Vale. Eh, profesión. Bueno, vamos a ver mejor la edad. Es que yo, el nombre de... La pones aquí, aquí va. Vale. ¿Cuál es su edad? O veinti... ¿Qué? No. Es que veinti... Es que veinti... No se lo cree ni usted. Tan contento. Ay, qué... Eso es lo que dicen las chamacas para la calle. Es que ya le pegamos lo traiciono, el subconsciente. Sí. Paisaje. Sí. Paisaje. Ah, sí. Ok. Eh... Profesión. O qué sé. Bueno, ahorita ya no trabajo y estoy incapacitado. Pero, pues, me gustó la... la construcción, pues, trabajo en construcción. Y sueño todavía con construcción. Un momento. Un momento. ¿Esto toca hacer la construcción de los paneles? No, yo era el... el truim de adentro. Todo lo que son puertas y ventanas. Todo... ¿Qué es el truim? La madera. Puertas, ventanas. Béisbol. Cravo. Todo lo que son ventanas. Porque eso no puede servir para los ejemplos. Ok. ¿Enparó por algún accidente o...? Ventanas. No, me dio una embolia. ¿En embolia? Sí. Hace un poquito más de dos años. Claro. O sea, lo que es todos los adornos, ¿no? Todo lo que es el... Madera de adentro. Madera de adentro. Todo el truim. ¿Entiendes? Madera. Son puertas, ventanas. El truim de las ventanas. Bueno. Béisbol. ¿Qué es lo más importante que quiere conseguir hoy? ¿O modificar? Pues, acerca de mi enfermedad de... Soy diabético. Sí. Sí. Presión alta. Y esto no sé si... Puede ser que a veces no puedo caminar. Batallo mucho para caminar. ¿Entiendes? A veces no puedo caminar. No, sí puedo caminar, pero me batallo mucho. Como que se me engarrota todo. Por la misma huele que me dio. Me engarroto. Cuando está frío, cuando estoy nervioso, me siento más presionado. Cuando veo que hay mucha gente que se me queda viendo. Batallo más. ¿Sí? Por el frío, los nervios... ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Tristezas? Sí. Y siento que ya es lo último, ahorita. ¿Entiendes? Que ya... Ya son los últimos... ¿Y eso le produce pena? Mmm... Sí. ¿Qué son los últimos? ¿Qué? Los últimos... ¿El último tiempo mío? Momentos de su vida. ¿Usted piensa que se va a morir? Yo comencé a morir desde que nací. Si es algo que tengo seguro, ¿es eso? Rabias. Enojo. ¿Y eso sí que hace daño? Eh... Soledad. Ahí tenemos ya para trabajar. ¿Y esto? Ahí tenemos para trabajar. ¿Relación con tu papá? ¿Bueno o mala? No, pues él murió cuando tenía diez... ¿Tenía diez años cuando murió tu papá? Sí, me acuerdo un poco de él. A ver... Murió mi papá. Ya tengo que morir. Sí. Pero para ponerlo aquí para que... En el proceso se fue mirando para recordarme, ¿eh? Porque algo voy a tratar de aprovechar. ¿No? El nombre de papá era... Asencio. Asencio. Murió su padre a los diez años. Mmm... Cuando tenía diez años. Mmm... ¿Quién más ha muerto que te haya afectado? ¿Mi madre? Mi madre. Murió mi madre, Lise. Dos hermanos que me lo conocí, si no me acuerdo. Le voy a poner aquí el nombre otra vez para... No sé si... ¿La madre era qué? Eh... Petra. Petra. ¿Alguna fobia? ¿Algún miedo así, algo en concreto? ¿Alguna sensación? Sí. Un miedo a la altura nada más. Lo que más... Pero ahorita ya no... ¿Targar a las suegras? No, nunca tuve... Nunca le tuve... Nunca tuve eso. Pocas amistades que así nunca tuve, amigos. Lo puedo contar con mi mano. En toda mi vida tuve... Este no tiene muchos conocidos, pero amigos, amigos, muy poquitos. Es que en realidad... Tres, cuatros nada más. Muy... Nunca... Nunca fui sociable. Nunca fui sociable. ¿Lo quiere hacer ahora? ¿Quiere cambiar? Ya no. ¿Y la atestima? Sí. Baja. ¿La quiere cambiar? Y se puede. Ya subimos. Claro que se puede. Por aquí. Por pedín. Que no quede. Y lo más... Lo que quieres, por ejemplo... Como esto, un escaneo... A ver... Listo. Lo escaneamos. A ver qué chamuco tiene por ahí. Y es todo. Escaneo general. Y es todo. Bueno. Tenemos... Ahí, 11. Comenzamos. Eso que estás recordando es de día o de noche? De día. ¿Dónde estás? Cuéntame. En México. En México. En México. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como que sucede que iquite sufrir mucho a mi madre. Humu... Como que siento que dijiste sufrir mucho a tu madre. Por qué? Voy cuando me vine a Estados Unidos y no me podía comunicar con ellos porque no sabía inglés y era difícil para comunicarme y se preocupaba mucho, tardaba mucho para comunicarme para allá para México, no mandaba dinero porque no podía. Así ella murió, después de sufrir mucho por mí. Pero en realidad tienes que saber algo, ella no murió, murió su cuerpo físico. Tú eso ya lo sabes, es como si vamos... ¿Quieres que la saludemos y le preguntas qué tal está, dónde está? Voy a contar hasta tres y cuando cuente tres hablas con ella. Uno, dos, tres. Saluda, pregúntale qué tal se encuentra. Está bien. ¿Qué más quieres decirle? Es el momento. Yo sentí cuando ella murió. Es que ella me ayudó mucho. Es que ella me ayudó mucho. Yo cuando estuvo, cuando murió. Pero ya últimamente no la siento. Pero ahora sí puedes hablar con ella. ¿Quieres que volvamos a intentarlo? Voy a contar hasta tres otra vez, ¿vale? Uno, dos, tres. Pregúntale. Hola mamá, ¿estás...? ¿Cómo la llamabas? Mamá. Ok. La comunicación es psíquicamente, espiritualmente, telepáticamente, a través de tu mente. Ella responde en tu mente con pensamientos. Como si tú mismo pensaras la respuesta. Pregúntale que si está bien, ¿dónde está? Dice que está bien. Maravilloso. Entonces, exprésale todo eso que no le habías podido decir. O pregúntale que si ya lo sabe. Sí, es que todo el tiempo estaba ahí conmigo. Maravilloso. Ajá. Y todavía está. Ajá. Qué rico, qué bueno. Entonces, ahora sí, entregale a tu mamá toda esa tristeza que tenías. Ya no la necesitas. Lo que dice que no sabe, que no entendemos nosotros cómo nos ayuda. Pero todo el tiempo está hoy conmigo. Qué bien. Qué maravilloso. Pregúntale algo más. O explícale la pena que tenías y la sacamos. Ella lo va a entender. Ella sabe que te fuiste. Sí. Ella sabe. Ella sabe. Cuál fue mi situación cuando me vine a Estados Unidos. Por qué no hablaba. Por qué no me comunicaban con ella. Ella sabe todo eso. Entonces, retire esa culpa. Ya no la necesito. Claro está que usted la puede dar seis meses más si quiere. O la otra opción es esperar al cuarto. O retirar eso de una vez. Porque eso es complicado. Es como tener unas ventanas, unas puertas que usted no va a utilizar. ¿Los retiramos ya? Sí. ¿Los retiramos? Lo retiramos. Lo retiro, lo retiro, lo retiro. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Se fue. Se fue. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a poner en ese espacio? Ese espacio que se ha quedado vacío lo tenemos que rellenar. Luz. 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 Amor. Mucho amor. Mucho amor. Ahora, aprovechando que está ahí tu mamá, dile lo que te pone triste, lo que te aqueja. Háblale de tu enfermedad. A ver, ¿ella qué dice? La soledad. Pregúntale, aprovecha. Es una ocasión única. Oye, que es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Cuéntame, ¿qué te dice? Que a mí también me aprendo. Que no me preocupe mucho. Te preocupas en lo sano. Te dice que ya vendrán tiempos mejores en esta vida. ¿Quién es él? Mi papá también está con nosotros ¿Quieres saludarle? Si. Ok, ¿ya cuantan estas tres? ¡Salúdalo! Siento como que lo quiero perdonar por cosas que le hice a mi madre. Pues es el momento. Explícale. Dice que le perdonas. Sí, dice que le agradezco que se sentía muy acongojado por eso. Ajá. Que uno hace cosas que no debe hacer muchas veces en esta vida. Ajá. Pero no porque sea malo. Lo hace por inconsciencia o por no saber las cosas. Ajá. ¿Qué quieres meter ahí? ¿Qué quieres llenar ese espacio? ¿Quieres que pongamos esos grandes árboles preciosos? Nos llenamos. Nos llenamos todo. De paz y tranquilidad. Ok. ¿Quieres seguir preguntándole qué pasa con tu diabetes? Si te pueden ayudar de alguna manera. Ya lo que están los dos. No podemos encontrar mejor ayuda. Diles que te expliquen por qué te sientes solo si en realidad estás tan acompañado. Estoy diciendo que la diabetes fue por mi manera de ser. Ajá. Cuando comencé aquí los días en Estados Unidos. Ajá. Que trabajaba mucho y no comía. Ajá. Que estuve mucho tiempo así. Y eso me hizo daño mi cuerpo. Lo dañaste. Lo dañé yo mismo. Ajá. Por mi manera de ser. Ajá. De no comunicarme con la gente. De sentir que no merecía ayuda. Ajá. Pero eso ya lo has entendido. Y de la presión de alta. También es eso. Se dice que fue mucho, mucho trabajo. Ajá. Y que me cuide poco. Ajá. Pregúntale a tu mamá, ¿qué debes hacer a partir de hoy? Dice que continúo haciendo ejercicio, que me siga alimentando bien, que ahorita voy por buen camino, que continúo haciéndolo todo, es igual. Qué bien, ¿y por qué te bloqueas un poco cuando, pregúntale, aprovecha, cuando te pones nervioso, tienes frío, te cuesta más andar, a lo mejor ella te puede ayudar con eso? Pregúntale si puede ayudarte. Dice que, cuando me bloqueo para caminar, está más en mi mente, que en lo físico. Qué bueno, porque eso quiere decir que hoy lo puedes cambiar. Dice que, que se puede quitarle un nervioso, que soy muy nervioso. ¿Te puede ayudar ella? Pidele ayuda. Pidele ayuda. En su momento no fuiste capaz de pedirla, pero ahora has aprendido que sí, que la necesitas y que debes pedirla a quien mejor que a tu madre o a tu padre. Díselo. Díselo. Dile mamá, ayúdame, por favor. Dice que sí, que está conmigo. Dice que sí, que está conmigo. Dice que sí, que sí, que estoy haciendo ejercicio. Lo mismo que, que está en mí poder caminar bien o mejor. Como un bebé que aprende a caminar, es caminando y cayendo, así aprende. Ahora es como si hubiera puesto a la niña, estás aprendiendo a recaminar. Y quizás ahora aprendes a caminar mejor, con más seguridad, con paso más firme. Sí. Sí, yo siento que, que estuve haciendo las cosas un poco mejor. Porque, yo no tenía movimiento en mi pierna completamente, ahorita ya muevo de gorra. La vida te ha dado otra oportunidad de empezar a andar. Sí. De otra manera y con otro paso. Sí. Fue una manera de pararte porque estabas trabajando en cuyo. Estabas trabajando muy intenso y el universo dijo, un momento, hay que parar un poco a Ricardo. Pequeño aviso. Sí. Es que no me preocupen. Los últimos días no son cuando yo pienso. Sí. No, 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 no. ¿Verdad? Sí. Eso está más en la cabeza de Ricardo. Sí. Vas a disfrutar mucho esos 40 años que te faltan. Sí. Sí sé que, ya está escrito, cuando me toca. Ajá. Entonces retira ya ese preñado que tenias, no lo necesitas. Claro está que lo puedes guardar seis meses más si quieres. La otra opción es esperar al borde. O retirarlo de una vez. ¿Lo retiramos? Sí. Ya, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera. Y haga de qué lo queremos llenar. ¿De luna? ¿De árboles? ¿Otra vez más árboles? ¿O tus hijos? Sí, pues sí, más árboles. Ok. No sé. Estamos allá. ¿Qué más quieres preguntarles? ¿O algún consejo? ¿O algún mensaje? ¿Es el miedo a las alturas? ¿Tiene algún sentido? Muy bien, generalmente, trabajando en un edificio de tres, cuatro pisos, porque me resbalé. Estuve en el punto de irme hasta abajo. No más que me detuve en la orilla. Y eso fue lo que me salvo al caer tres, cuatro pisos por abajo. Retiramos esa sensación ya. Ese miedo. Lo quitamos. Lo retiro, lo retiro, lo retiro. Fuera. ¿Qué quieres que pongamos? Se me ocurrió una cosa a ver qué te parece. Ya que te gusta tanto la construcción, qué te parece una casa maravillosa que has diseñado tú, que has construido tú, con unas ventanas súper especiales. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Ponemos eso? Sí. Es precieja, ¿no? Sí, pero me entró otra cosa. Ah, ¿qué? ¿Me temo también? No. ¿No? Una casa que perdí. Ah. Hace dos años. Bueno. Esa casa muy bonita. Ahora que dices eso, me viene a la memoria mi casa en Medellín, una casa grande, muy bonita, era una colina, muchos árboles, un lago en el que tenía peces, agua natural que crecía allí mismo, pues brotaba allí. Y yo me iba de madrugada a unas escalitas que tenía ahí, bajando para el lago. Yo meditaba y pensaba. Hace 500 años que cacique indígena estaría en estos mismos terrenos, también mirando hacia las estrellas y diciendo, qué riqueza la que tengo, qué bonitos terrenos, qué tribu la que mando. Y hoy, 500 años después, estoy yo allí diciendo, oh, qué casa tan linda, todo esto es mío, todo esto me pertenece. Y pensaba, dentro de mil años, ¿quién estará también en este lugar diciendo lo mismo que yo? Oh, esto es mío, esto me pertenece. Ahora, me doy cuenta de que nada es mío, nada me pertenece, todo es prestado. Si esa casa que tuviste, la conseguiste de segunda, el sentido común nos dice que otro la tuvo y pensaba que era su casa, casa hueva, ok, entonces otro fue dueño de ese terreno y pensó, qué voy a construir en este terreno, pero un día lo vendió y otro construyó allí una casa, un tal Ricardo, y a lo mejor dentro de 500 años allí habrá un edificio un parque, no lo sabemos, porque la tierra es redonda y muchas vueltas da. Nada nos pertenece, ya no me duele, todo es prestado, eso ya pasó. Ya pasó, lo sacamos del todo para que no quede ningún restito, vamos a ponerlo aquí para poderlo sacar, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, ya está, nos queda completamente limpio. ¿Qué ponemos en lugar de eso? Dime que te guste. Igual. El madre. Ahí. Ok. ¿Qué más quieres entregarle hoy a tu mamá? Para retirarlo ya definitivamente. Así empiezas a andar siempre. Así empiezas. La timidez. Orgullo. Orgullo. ¿Qué más quieres entregarle hoy a tu mamá? ¿Qué más quieres entregarle hoy a tu mamá? ¿Qué más there's a la timidez? O sea, lo que uno siente. O sea, decir, lo que uno siente. O sea, decir, no expresar lo que uno siente. O sea, decir, lo que uno siente. Párate frente a alguien que tú consideres más con el que sientas timidez al hablarle cuando esté frente a él me dices o ella también quien tú quieras Busca a alguien con el que sientas timidez al hablarle hombre o mujer Puede ser el presidente de esta nación puede ser Margaret Thatcher quien tú quieras Los jefes de construcción Ok, los jefes de construcción ¿Cuántos vamos a colocar? ¿Tres o cuatro? Uno Ok, entonces colócalo Imagínalo frente a ti Y ahora quiero que aumentes el poder de tu visión como la que utilizaba Superman Comienza a aumentar la potencia más otro poquito Ok, ahí está bien Ahí, detente Eso que estás mirando es el esqueleto Esa es la calavera Mírale los huecos donde estaban los ojos Esa es la dentadura Perfecto Sigue bajando Esas son las costillas Y eso es ya los huesos El fémur La tibia El peroné Huesos Cuenta los huesos A ver si ellos tienen más huesos Que otros esqueletos No, la misma cantidad de huesos Ahora mira lo que tienen allá adentro Esa tripa larga Es el intestino delgado Y está llena de agua masa Porque hace poco Se no Esa masa La llaman bolo alimenticio Pero si por alguna circunstancia Tira al piso Al suelo Ese bolo alimenticio Cambia de nombre Se llama vómito Por lo tanto Esa tripa está llena de vómito Sigue bajando Perfecto Esa tripa Gruesa que estás viendo allí Como de dos metros de largo Es el colon Pero no entres Te lo advierto Huele terrible Esa masa Que estás viendo Es caca Media libra de caca No entres No, por ahí tampoco te vayas Eso llama el recto Y ese orificio es el ano Y huele asqueroso Sal de ahí Más bien sube Esa bolsa que estás viendo allí Lo que tiene adentro No es aceite de oliva de Madrid Son orines Americanos Sube Ese montón de mangueritas rojas Son las arterias y las venas Están llenas de sangre Ajá Sube un poco Eso ahí Ese par de esponjas Que estás viendo que se mueven Son los pulmones Afortunadamente en este momento No tiene gripa Porque de lo contrario Se estaría lleno de mocos Sigue subiendo Ya llegaste Esa es la cavidad bucal Sí, un güey tiene mal aliento Pero no te detengas en eso Sube, entra Esas son las fosas nasales Ajá Con mucho cuidado Porque eso es pegajoso Ahora Ahora entra por ese orificio Se llama el canal de eustaquio Y comunica con el libro interno Entra por ahí Ya llegaste Ese es el tímpano Ahora Muévete un poquito allí Pero también con cuidado Porque esa cera que tiene También es pegajosa Ahora sal Ahora Mérmale potencia Mérmale Perfecto Eso que estás viendo ahí Es el forro O estuche de piel Que cubre esos huesos Y todos esos órganos Ahora Adelántate un poco en el futuro Cuarenta años Cuarenta años Mira como está arrugado Esos gusanos entran y salen Te miran Y vuelven y se esconden Es que ya Se lo están comiendo Terminó Ahora sí Mérmale potencia Mérmale Ese es el vestido Y eso lo venden en cualquier tienda Ya Mérmale potencia Ya Visión normal Ese es el jefe de la construcción ¿Crees que debes ponerte tímido Al hablarle a ese esqueleto Forrado en piel? ¿No? Entonces Maravilloso Háblale tranquilo Normal Que es un esqueleto Como cualquiera otro ¿Quieres probar Hablándole ahora Otros esqueletos A ver como te va? Entonces háblales Si no tienen esqueleto Entonces No son humanos Son hombrices Y háblales tranquilo Cuando hayas terminado Me dices ¿Cómo te sentiste Hablando de los esqueletos? Bien Claro Normal Super Ahora Aprovechando que ahí está tu mamá ¿Qué más quisieras cambiar O retirar hoy de ti? No No Entonces te voy a hacer una pregunta Pero tiene que ver con deportes olímpicos ¿Tú sabes de eso? Ok La pregunta es muy fácil Igual que en el programa Hágase usted millonario en México Puede llamar por teléfono a un amigo y preguntarle Puedes consultar al público aquí presente O yo te doy tips y negociamos el premio Va la pregunta Hace 57 años Hubo en México una competición muy importante Participaban miles Por llegar de primero a un punto y tocarla Durante el recorrido había que pasar por túneles largos y oscuros Vencer obstáculos Aplicar estrategias y usar mucha inteligencia ¿Tú sabes quién ganó? ¿Quién? Ricardo Ricardo Perfecto Perfecto Te ganaste el premio ¿Qué significa? Que eso está en tus genes Activa, potencia ese campeón que está allí Pero te sigo haciendo más preguntas ¿Tú sabes quién ganó la escuela primaria? ¿La escuela primaria sabes quién la ganó? No sabes También fue Ricardo Ricardo superó la primaria ¿o no? Sí Perfecto Entonces mire, estamos ante un campeón Ahora campeón te hago una pregunta ¿Tú crees que un campeón como tú Debe tener baja autoestima? No ¿Qué significa? Que esa baja autoestima que tenías no es tuya ¿Quién sabe en qué calle de México te la encontraste? Y eso le pasa por recoger cosas del suelo Y la persona que la perdió debe estar como loca pegando avisos para en los postes Busco baja autoestima que se me perdió Y qué pena que se den cuenta que usted la tiene ¿La retiramos? Es que eso no es suyo, retirámosla Fuera, 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 fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca una estima bien alta Digna de un campeón como tú ¿Ya está? La colocamos Ahora campeón Vamos a hacer algo Vamos a escanear A revisar tu cuerpo Desde el extremo de los pies Hasta la cabeza Obsérvalo Y dime si espiritualmente está todo blanco O hay algo oscuro en él ¿En qué parte? Ok, perfecto Voy a tomar esa energía oscura a tu cabeza Y la voy a llevar a tu mente Permítele que se exprese Lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando Hermano, ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Ricardo Mucho Mucho ¿Y por qué estás con él? ¿Qué te gustó de ese campeón? Es fácil Estoy a gusto ¿Estás a gusto? Sí Sí, veo que tienes buen gusto Pero quiero saber ¿En tu última vida fuiste hombre o mujer? Hombre Ay, picarón Y no me habías querido decir que eras gay Ah, o sea ¿Te gustan los hombres? No ¿No? ¿Y entonces qué está haciendo aquí con Ricardo? Usted se equivocó de cuerpo a mi hermano ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Mucho Mucho ¿Y quiere seguir o quiere cambiar? Todavía tiene oportunidad de mostrarme que no es gay La verdad está que si le gustan y no me lo quiere decir que es gay No sé No juegue Ah, bueno, entonces ¿Quiere ir a seguir su camino a la luz? Sí Entonces Antes de irse ¿Qué quiere que Ricardo le perdone? Timidez Le estabas causando la timidez Sí 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 ¿Puedo saber cómo te llamabas en tu última vida? Sí José 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 José, te vamos a ayudar ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Muerte natural, accidental o te mataron? Un tren ¿Un tren? ¿Te atropelló? Sí ¿Tenías familia? Sí Tenías un niño ¿Qué año era cuando eso sucedió? 1870 Imagínate José Todo el tiempo que te has detenido aquí en este plano Tu hijo Ya de seguro está en la luz Hace mucho rato Y debe estar esperando ¿Por qué será que mi papá no llega? ¿Por qué será que tarda tanto? Pero hoy vas a tener oportunidad de ir a su encuentro ¿Qué más quisieras que Ricardo te perdone? Los enojos Los enojos Los enojos Entonces déjame hablar con Ricardo un momento Ricardo, ¿le perdonas a José que te haya motivado timidez? Sí Perdónalo Porque no sabe lo que timidea ¿Le perdonas también los enojos? Sí Entonces perdona ese enojo porque no sabía lo que enojaba Perdónalo, perdónalo, perdónalo José, ¿qué más quieres que Ricardo te perdone? Nada más ¿Tú también perdonas a Ricardo si en algún modo consciente o inconsciente te hizo sentir mal? Perdónalo, perdónalo tú también Bueno, no sé, ya puedes recoger todas las energías que tengas en este cuerpo En otros cuerpos, otros lugares, otras épocas Y llevarlas a la luz Sigue tu camino, sigue tu proceso Que la par del universo te acompañe siempre Vete en paz Y tú Ricardo Ayúdalo, envuélvele una nube de luz Y lo ayudas a salir Ahora llena con luz todo el espacio que José ocupaba Y vuelve a escanear Vuelve a revisar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza Y dime si está todo blanco o hay algo oscuro en él Bien, voy a tomar esa energía Recuerda Y le llevo a la cabeza 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 Y le llevo para que se exprese Hermano, ya te puedes manifestar Llevas poco o mucho tiempo con Ricardo Muy ¿Por qué estás con él? ¿Por qué me dejas ser yo? ¿Por qué? Porque me dejas ser yo Ah, te dejas ser yo Pero qué pena En ese momento no serías yo Serías él O sea que estás confundiendo La primera persona del singular subjuntivo Lo cual me demuestra que usted no fue a la escuela Bueno, ¿y por qué crees que no eres tú? ¿Qué sucedió con tu cuerpo? No sé No lo sabes Ahora sí veo que no sabes que eres tú ¿Era joven o viejo cuando tu cuerpo murió? Era viejito Viejito Viéndolo bien Muy viejito Porque ese Alzheimer sí ya te estaba afectando Mira Conozco un remedio excelente para el Alzheimer espiritual Si tú quieres te lo indico Es la luz Esa dimensión a la que te corresponde ir Y continuar tu proceso ¿Quieres probar? Sí Pero antes de hacerlo Quiero saber ¿Qué le motivaste consciente o inconscientemente a Ricardo? Yo creo saberlo ¿La sensación de que él iba a morir pronto? Sí ¿Y tú quisieras que él te perdone por eso? Sí ¿Ricardo Perdonas a nuestro amigo por eso? ¿Cómo se llama? Déjame yo le pregunto Hermano, ¿qué nombre tenías? ¿Joel? Ok Déjame con Ricardo Ricardo, ¿perdonamos a Joel? Sí Perdónalo porque te estaba joeleando Perdónalo Perdónalo, 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 perdónalo Bueno Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Más amor Entonces coloca más amor Más amor significa amor en masa No Entonces, ¿qué significa amor? Amor Entonces coloca mucho amor Mucho Mucho, 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 mucho Déjame otra vez con Joel Joel, ¿qué más quieres que Ricardo te perdone? Yo probé Es enfermedad Ajá En las tres ¿El estrés? No En las tres enfermedades Ah, fluiste en las tres enfermedades Sí Sí, es que yo no sé qué le han visto al tres No he podido entender Yo trato y no puedo Estrés Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Marta, ¿tú qué tienes? Estrés Y tú Marta, juvenal Estrés Y ahora tú en las tres enfermedades Sí No, no, no Definitivamente Ahora ya entendí ¿Por qué camina tanto un perro con tres? Entonces déjame un momento Con Ricardo Ricardo ¿Perdonas a Joel Por haber influido en las tres? Sí Que se vaya Así no Lo pego No, con desamor no Él se va a ir Pero porque él ya se va a dar cuenta De que la luz Es lo que Más lindo le va a parecer Ok Entonces vamos con amor Joel ¿Qué más quieres tú que te perdones Ricardo? La terquedad La terquedad Ya entiendo Déjame un momento con Ricardo Ricardo ya entendemos Que él te estaba motivando la terquedad ¿Lo perdonamos? Sí Perdonémoslo Joel, ¿qué más quieres que te perdone? Esto Bueno ¿Tú también perdonas A Ricardo Si en algún momento Él te hizo sentir mal? Sí Perdónalo tú también Aprovechemos que es el día internacional cósmico Del amor y el perdón Y lo están celebrando en toda la galaxia Bueno Joel Llegó el momento de despedirnos Recoge todas las energías Que tengas en este cuerpo En otros cuerpos Otros lugares Y otros tiempos Y llévalas todas a la luz Sigue tu camino Que la paz del universo Te acompañe siempre Y se supone que nos va a dar una canción Luego de despedirnos Es un momento de despedirnos Aprovechemos que es una canción Aprovechemos que es un momento de despedirnos cuando haya salido me dices ahora llena con luz todo el espacio que ocupaba Joel y ahora con esa luz, ese amor que crece más y más vuelve a revisar, a escanear tu cuerpo y dime si espiritualmente está todo blanco ok, mi pierna ok, vamos a tomarlo ok, lo voy a llevar para que se exprese por aquí, por aquí, por aquí, ahí está hermano ya te puedes expresar, llevas poco o mucho tiempo con Ricardo ahí llevo algún tiempo algún tiempo y por qué lo escogiste, qué te gustó de este campeón me dio libertad él te dio libertad, y en realidad la libertad es algo muy lindo es algo de lo que se enorgullece en los norteamericanos pero yo pienso que no te dio libertad pues sí sí te dio libertad sabiendo que tienes que estar con él ir con él a donde quiera ir ahí pegada esa pierna no, yo no quiero imagínese, donde a él le dio una diarrea y usted que está ahí abajo, qué puede suceder no, no me deje caminar claro, claro no, no lo llevo conmigo no, sin desamor vamos a mirar el porqué está ahí ya, déjame hablar un momento con él hermano me responde esa pregunta ¿qué buscabas? ¿qué buscabas? tú me dices que libertad pero ¿qué libertad vas a encontrar en una pierna? más bien háblame de ti ¿qué sucedió con tu cuerpo? ¿murió joven o viejo? joven ¿qué te sucedió? ¿muerte natural o accidente? no, no, fue una una pelea en una pelea se mataron en Roma una pelea en Roma ¿era el gladiador? sí ¿cuál era tu nombre? Tarot 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 algo así como todo Tarot ah, sí ¿qué año fue? joven 2400 27 algo así como mil siete cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos veintisiete ahora que entiendes que fue una pelea entre gladiadores que prácticamente eso era una profesión ¿perdonas a quien acabó con tu cuerpo? sí perdónalo sí sí ¿a quién más quieres perdonar allí? ¿te perdonas por haber sido tan tonto y haber estropeado tu cuerpo algo tan lindo simplemente para darle gusto a otros? ¿a mí me obligaban? a mí me obligaban te obligaban ¿entonces perdonamos a quienes te obligaban a eso? perdonémoslos ¿qué más quieres perdonar? ¿en esa pelea afectaron tu pierna? sí, me la quebraron con un mazo grande ajá me golpeó la pierna y la cabeza ajá me destruyó la pierna y la cabeza perfecto no, hasta ahí yo me muevo y rápido ajá afortunadamente vas a estrenar cuerpo porque vas a ir a la luz en la luz dicen ya Todd llegó ya es hora de mandarlo nuevamente a la Tierra o a otro planeta que estrene cuerpo ¿quieres continuar entonces ya tu proceso hacia la dimensión que te corresponde? sí antes de irte ¿le quieres dar algún consejo tú como gladiador a este campeón que tenemos aquí llamado Ricardo? que sea él que sea él que sea fuerte sí, que sea él que sea todo un gladiador ajá que no le tenga miedo a nada pues ándele veo que estoy aquí con dos campeones pues campeón, ¿quieres seguir ya tu camino hacia la luz? sí, ya pues hágale vete a la luz ayuda a salir a Todd o Todd es que es difícil de pronunciar Todd envuelve en la luz pero conserva eso que él te está diciendo ese consejo tú también tienes un gladiador en ti mismo un luchador un batallador sientes energía perfecto entonces ahora sí llena con luz todo el espacio que ocupaba Tarot y vuelve a examinar vuelve a escanear tu cuerpo me he quedado aquí vamos a ayudar en el brazo vamos 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 ¿cuánto tiempo llevas con Ricardo? mucho ¿y por qué estás con Ricardo? que es bueno ¿es bueno? sí ¿y para qué? ¿y por qué es bueno? ¿para qué lo necesitas? es que es buena persona ya ¿y tú quieres ser bueno? sí yo quiero ser bueno ajá ¿y le has hecho algo a Ricardo? me viene un accidente en una mina ¿moriste en un accidente en una mina cuando tenías tu cuerpo? sí sí ajá se me estruvió una el brazo me lo moché con un carro en la mina adentro ajá se vinieron los carros ajá y estaba para abajo ajá y me resbalé y me caí y los carros me embucharon en el brazo vale ¿cómo te llamabas ahí? eric eric ok eric ¿quieres irte ya para la luz? y acabar ya sí ¿estás dispuesto? sí pero antes ¿quieres por favor pedirle perdón a Ricardo? por el daño que le has hecho en el brazo ¿qué? ¿quieres que hable con Ricardo a ver si te perdona? yo no hice nada sí porque no lo hizo conscientemente ah fue inconsciente simplemente le transmitía la misma sensación que él sintió fue algo inconsciente ¿es que llama? eric eric déjame hablar un momento con Ricardo Ricardo eric que está diciendo que está contigo porque él ve que tú eres bueno que tienes buen corazón buenos sentimientos un buen ser me imagino que a él lo trataban mal en esa mina y lógico cuando te ve a ti eso es como salir uno de la oscuridad al sol se sentía bien contigo pero como él murió de esa manera de modo inconsciente como ocurre por inducción en un transformador te comunicaba esa sensación ¿lo perdonamos? sí perdonémoslo pues perdonémoslo 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 bueno bueno eric ya puedes recoger todas las energías que tengas en este cuerpo y continuar tu proceso hacia la luz vete en paz ya se fue ya se fue ahora llena con luz todo el espacio que ocupaba él sí y vuelve a escanear vuelve a revisar tu cuerpo no sé pero con poco oscuro mi pulmón derecho ok vamos a sacarlo por aquí el pulmón este este ahí lo sacamos y ya aquí ¿cuánto tiempo llevas con Ricardo? cuando él tenía como trece años ¿y por qué tienes que estar con él de los trece años? porque a él me gusta el humo ¿y por qué te gusta el humo? no sé me gusta el olor del cigarro y Ricardo fumaba como yo ya pero ya no no entonces ¿por qué estás con él? porque ya me acostumbré y aquí me quedé bueno pues entonces ya es momento de irse ¿sí verdad? sí definitivamente ¿quieres pedirle perdón a Ricardo? sí ¿por qué? y le hice baño con el cigarro le generaste más más ganas de fumar todavía sí todavía hace poco lo traté de inducir a que fumara no hace poquito ya pero él no quiere ya tiene fuerza que bien pues fenomenal entonces ya es momento de irse sí pues despídete de Ricardo ok pídele perdón desearle suerte en su camino cógete todas tus energías y vete hacia la luz sal del cuerpo de Ricardo vete hacia la luz y que el universo te acompañe ya se fue ahora cubre de luz todo el espacio que dejáis llénalo de luz todo entero de luz y volvemos a revisar tu cuerpo y a ver si ya está completamente limpio bien bien ahora voy a ir cerrando todos los tus chakras tus salidas las cierro y las lleno de luz vamos a cerrar y llenar de luz 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 y hay una parte otro agujero en la parte genital que tenemos que cerrar y llenar de luz se me olvidó uno que está aquí que voy a cerrar y llenar de luz ahora quedas completamente cerrado y lleno de luz ¿cómo te sientes? bien ¿estás preparado para salir ya? sí ¿quieres aplicarte un bálsamo mágico en el cuerpo para que te ayude a reformar y a ver si hay alguna parte que esté dañada? sí no sé que está bien ¿está todo bien? entonces vamos a salir ya voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 se va a despertar un Ricardo completamente nuevo un Ricardo alegre feliz sin mal genio sin enojo sin ansiedad nunca se va a sentir solo con una autoestima una seguridad en sí mismo pero sobre todo súper feliz súper dispuesto a iniciar su nueva vida empezar a andar a hacer ejercicio a disfrutar de su familia de la vida de todo un Ricardo absolutamente nuevo un Ricardo que paz que ha nacido hoy completamente dispuesto a vivir con una energía nueva y sanadora entonces voy a empezar a contar uno poco a poco vas normalizando la respiración dos los músculos van volviendo a su posición y vas cogiendo fuerza porque llevas mucho tiempo en la misma posición tres vas normalizando la circulación todos lo que uní en el funcionamiento cuatro estás empezando a normalizar todo ya estás totalmente consciente cinco estás despierto estás aquí ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿sí? ¿sí? ¿livianito? ¿sí? ¿lo tanto como una pluma? pero no hay así que como una pluma sevillana porque a mí me pasó una anécdota en Sevilla con eso cuando yo dije y ahora te sientes liviano como una pluma sevillana a Aurelio no le diga eso aquí en Sevilla pluma es gay ojo sí un poquito bien un poquito ya los días los años pero sí ¿cuánto tiempo crees que pasó? un poquito menos de una hora ¿cuánto? una hora ¿te acuerdas? sí ¿de todo? sí ¿recuerdas a José? a él sí a Tarot sí que me quedó en la cabeza Erick también pues ya se han ido ¿ya se han ido para la luz? sí ¿te has perdonado? ¿y tu madre? ¿y tu padre? sí sobre todo mi madre ¿te ha gustado la experiencia? sí, sí me gustó ¿la recomiendas? sí, no más que para tener el video que me juegue con ¿con cuadraditos? no, no con cuadraditos dale ya los de verdad sí, porque yo solo soy de dibujar aquí empezamos chiqui 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 ok entonces le ponemos cuadraditos mi nombre es Antonio Sancho mi nombre es Antonio Sancho practico hipnosis regresiva y ahora aprendiendo el método de hipnosis clínica con don Aurelio Mejía puede encontrar su información en su página web www.aurelio.mejía.com o en su canal de YouTube búsquelo bajo Aurelio Mejía si desean contactarme mi página web es www.antoniosancho.com Sancho se escribe S-A-N-G-I-O mi teléfono es el 704-776-3003 y me encuentro en Charlotte Carolina del Norte bueno pues me despido muchísimas gracias mi nombre es Genoveva Calleja estoy aquí en Charlotte compartiendo estas oportunidades que me ha dado don Aurelio para aprender la hipnosis clínica yo hago hipnosis regresiva en Nueva York aunque soy española así que si necesitas ayuda mi teléfono es el 917-703-1762 mi página web www.genovevacalleja.com muchas gracias entonces despedimos esta grabación es verdad que no he dicho que hoy es 1 de abril si, en España decimos 1 en otros lugares decimos 1 en mi nombre ya lo han visto Aurelio Mejía estamos compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que todos los días acrecentamos gracias a los pacientes que lo permiten en mi sitio www.genovevacalleja.com encontrarán toda esta información y mucha más hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!